Soy María Solar, soy gallega, escritora de infantil y juvenil y bueno, vengo aquí para explicaros de qué va mi nuevo libro. El último, que ha sido el ganador del premio Lazarello de este año, se llama Mi pesadilla favorita, editorial Siruela. Las ilustraciones son de María Lírez. María Lírez es una ilustradora gallega, siempre se ha centrado sobre todo en ilustraciones más o menos en Galicia y lo que ha pasado con este libro es que ha hecho algo tan bonito, un trabajo que complementa también el libro, que lo engrandece, que es no solo el texto, sino texto con ilustración, todo es un todo. Y ha hecho un trabajo tan bueno que la editorial Siruela se lo ha comprado a la editorial gallega. Llevan en gallego y en castellano las mismas ilustraciones. Yo creo que ha conseguido darle al libro lo que necesitaba, ese carácter de sueño, de onírico, tiene texturas, es realmente muy bonito y es una parte muy importante y muy atractiva del libro. Manuel es un niño que está enfermo y entonces vive en una isla y allí como no hay médico, tiene que llamar al veterinario, que es algo que puede suceder, es lo que más se parecía en ese momento a un médico. Y le receta un jarabe para perros. Entonces en ese momento tiene un efecto secundario que es que él sueña y sueña y sueña y sueña muchísimo, que es cuando entra en todo ese camino de un sueño tras otro. Yo tenía muy claro que quería hacer una realidad de Manuel muy absurda, tremendamente absurda. Pero lo hago porque sinceramente creo que nuestras vidas, la realidad de todo el mundo, tiene mucho de absurdo. O sea, ¿cuántas veces has dicho, bueno, esto si lo cuento no se lo cree nadie? Entonces Manuel es un niño diferente por muchos motivos, pero cuando te acercas a esas diferencias de él, tienen explicación. O sea, lo atiende un veterinario, bueno, pero es que no había médico. Tiene dos perros verdes, bueno, pero es que se han tragado Billy Verdina, que en Valladolid del año pasado han nacido dos perros verdes. Es gemelo de otro niño, pero ha nacido distinto día, que en Boston el año pasado también pasó. Entonces es un niño diferente al que los demás le hacen sentirse raro. Y eso sí que ya es otra cosa, ¿no? Una cosa es ser diferente, que es buena, y otra es que te hagan sentirte mal por ser diferente. El humor en mi obra es absolutamente fundamental, pero fundamental, ¿no? Del principio al final. No digo que en absolutamente todos los libros, según la historia te pide más o menos, pero en muchos libros. Y es una manera de tratar las cosas e incluso de enfocar la vida, ¿no? A mí me gusta, te decía, me gusta el absurdo en la vida de Manuel, de este protagonista, y ese absurdo te lleva a la sonrisa. A mí me gustaría que la gente que termine de leer el libro se quede con dos cosas. Se quede con una sonrisa, de haber leído algo que te ha dejado esa sonrisita, ¿no? Pero que también te deje con sensación de haber tenido sentimientos fuertes cuando lees el libro. Y cuando estás trabajando con el humor y alguien viene riéndose, y de repente llegas a un capítulo como La repartidora de besos, donde le tocas la fibra, el efecto, yo creo que se potencia, ¿no? Y de repente a alguna gente se le cae la lagrimita incluso. La repartidora de besos es un personaje importante en este libro porque yo estoy viendo que a la gente le está gustando, ¿no? Especialmente cuando ahora ya tienes contacto con el público. Es una mujer que en el mundo de los sueños se dedica a tener un almacén donde guarda los besos de todo el mundo clasificados. Los besos que no te has dado, que has estado a punto de dar, pero no te has dado, pues por cobardía o por lo que fuera. Los besos que te han cambiado la vida, los besos que se han perdido. Porque durante toda tu vida muchas veces vuelves a soñar con esos besos. Y entonces ella se va a la cajita, que está clasificado, y te lo lleva a tu sueño, ¿no? Y ella le hace un regalo a Manuel. Y ese regalo es muy importante porque le regala un beso de su madre. Solo que es distinto porque fue el último. Luego al día siguiente su madre se mató en un accidente de coche, ¿no? Los niños lo leen, y por eso hablo muchas veces de niveles de lectura y de que es un libro para todas las edades. Los niños lo leen y bueno, pues les da pena esa parte, ¿no? Pero los mayores me cuentan que lloro muchísimas veces porque el calado de la muerte para un mayor es mucho más fuerte que para un niño, ¿no? Y entonces incluso como viene con humor hasta ahí, pues a lo mejor por eso también ese capítulo funciona tan bien. Alicia es un personaje que está presente durante todo el libro y sin embargo no llega hasta el final de todo, ¿no? Es una niña que dice que vive en el país de las maravillas y sin embargo vive en todo lo contrario, vive en la explotación infantil incluso. Entonces Alicia, Manuel huye de ella porque huye de otros sentimientos que no quiere sentir por Alicia, ¿no? Pero es quien lo guía para salir de todo el entramado de sueños y del lío que ha hecho entre la realidad y los sueños, ¿no? Es la persona definitiva y la importante en el desenlace de esta novela. Yo soy bióloga también y he hablado mucho de los sueños con evolución típicos, con gente que estudia los sueños, ¿no? Sobre dormir se sabe algo, no mucho siquiera, ¿no? Sobre los sueños poquísimo y no hay nadie que te pueda decir, que te pueda explicar para qué sirven los sueños. Sigue siendo algo desconocido. Hay teorías, se sabe que mientras duermes se asienta en la memoria y entonces hay teorías de que esos fragmentos de memoria de tu día o de atrás aparecen y tú intentas explicarlo o si es como creas esas narraciones en los sueños, pero nadie te puede decir para qué sirve un sueño. Es algo muy curioso, ¿no? Es algo curioso y también un poco inquietante. El vendedor de olores tiene una anécdota muy bonita, ¿no? Cuando yo soy periodista y cuando se murió Ana María Matute, esa noche llegué a casa a escribir cuando acuesto a los niños, pues es cuando puedo escribir un ratito. Estaba más o menos por la mitad del libro, una cosa así. Y tenía que bautizar a un personaje que era un vendedor de olores de recuerdos y de recuerdos de olores. Entonces le llamé Arsenio Matute, en humildísimo homenaje a Ana María Matute. Pero cuando gané el lazarillo, luego me enteré, y me parece que quedó muy bonito y muy redondo, que este año se cumplen 50 años de que Ana María Matute ganó el premio lazarillo. Entonces ese humildísimo homenaje yo creo que ahora es algo mucho más rotundo, ¿no? Como que el nuevo lazarillo también habla de ella, que es por ejemplo la primera vez que falta a la Feria del Libro de Madrid o a otros sitios donde se le han hecho homenajes. Y es la magia de los libros. A veces pasan cosas, no sabes por qué, pero son así de mágicas. Los olores funcionan diferente a los demás sentidos, ¿no? Los olores en vez de pasar por el filtro del tálamo, llegan directamente al hipotálamo. O sea, funcionan directamente con los sentimientos. Entonces son muy rotundos, nos llevan al lugar donde has olido eso sin que puedas remediarlo, ¿no? Pero funcionan de una manera curiosa porque si tú quieres recordar cómo huele una manzana no puedes hacerlo. Pero si te aparece aquí el olor de la manzana, ves la manzana. Incluso a lo mejor te acuerdas la última vez, ¿no? ¿Dónde fue? Y eso me sirvió para utilizarlo con ese vendedor de olores donde la gente le pide cosas muy curiosas como el olor del primer amor, ¿no? Y no quiere a esa persona que se ha portado mal con ella. Quiere el amor. ¿Cómo era sentirse querida? Porque han pasado 20 años y sigue sola, ¿no? Y es otro personaje en el libro que ya no solo a los pequeños, sino que a los mayores les araña así un poquito el sentimiento. Yo nunca sé explicar cuando me lo preguntan cómo hago un libro infantil o cómo hago un libro juvenil. Lo que sí me pide una cosa u otra son las historias que quiero contar. Entonces, según qué historia va a un determinado público. Es algo como innato, ¿no? Entonces, pues esta historia es infantil, pero sí tiene niveles de lectura y la pueden leer de 8 a 88, ¿no? Y otras están más encaminadas a un público diferente. Por ejemplo, hay una que se va a traducir el año que viene que se llama Las brujas de la reina Lupa, que es una historia donde ya lo que cuentas no puede ser para pequeños, tiene que ser para otras edades. Pero sí te sorprende que cada vez más personas adultas leen este tipo de libros. Yo creo que esta literatura crossover que hay ahora está rompiendo fronteras y creo que es bueno. Y en la colección Las tres edades de Siruela, que ahora cumple 25 años, precisamente se trabaja con eso. Se trabaja con libros que no tienen una segmentación de edad, que lo leen los mayores y lo leen los pequeños. Como el cine para todos los públicos, ¿no? El cine está superado. Ves una película para todos los públicos y no tienes que dar explicaciones para una edad o para otra. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!